Por si no se acuerdan de la primera parte, una chica con un complejo de policía llamada Jimeno quería destruir a los Onishima, ya que el policía que ella miraba tuvo un accidente por culpa de uno de sus jefes llamado Aoi, a pesar de que sería peligroso, Rokudo quería detenerla para que no saliera herida, ella aprovechó que Aoi paseaba para enfrentarse a él, pero después de unos minutos logra llegar con su pandilla y la superan el número. Al ver lo buena que era Emoto le dice que olvidará a todos y se une a ellos, obviamente ella no aceptó, y es cuando llegan Rokudo y los demás, nos cuentan que Aoi deseaba encontrar a alguien que fuera tan bueno en moto como él, y cierto día llegó un policía y trató de detenerlo, pero ya sabemos como terminó eso, Aoi propuso resolverlo todo con un duelo a muerte donde tenían que atraparlo, tuvieron que mentir a Ana con que Rokudo estaba enfermo y por eso no podía verla, ya que Rokudo no quería que ella se viera implicada, unos chicos la querían invitar a salir, y viendo que no les hacía caso dijeron que irían a ver la pelea de los Onishima, y es cuando ella se entera de que Rokudo era quien pelearía contra ellos, Aoi les dice que si logran atraparlo, él hará lo que ellos quieran, pero con la condición de que Rokudo tiene que ir con él en su moto, sus motos no eran lo suficientemente buenas como para llevar la misma velocidad que Aoi, además algunos de los Onishima estaban tratando de atacarlos por la espalda, para darle más tiempo a Himeno, Inuma sacrifica su moto, aunque pudo contra algunos, venían más en camino, y aún sabiendo que perdería decidió detenerlos, justo a tiempo llega a Ana, y con su katana logra deshacerse de ellos, Inuma le pide a Arana que no vaya con Rokudo, ya que su orgullo estaba en juego, por su lado Kota le pide que lo vaya a ayudar, ya que no quería que le pasara nada a Rokudo, pero Arana confió en que ganaría Rokudo y decide esperarlo con ellos, volvemos al pasado Inuma entran que el policía siempre iba atrás de Aoi para aconsejarlo, y viendo que él tenía razón, Aoi decidió que si lo atrapaba dejaría esa manera de vivir, un bache hizo que Aoi volara por los aires, pero aquel policía logró ataparlo a tiempo, casualmente Himeno pasaba por ahí y la moto de Aoi se dirigía hacia ella, por lo que aquel policía se sacrificó para que no le pasara nada, Aoi desde ese momento no le importaba perder la vida en su moto, se dio cuenta de que a Himeno tampoco le importaba morir, por lo que hizo la apuesta de que si ella lo atrapaba dejaría esa manera de vivir, Rokudo trata de convencer a Jimeno para que comenzara a preocuparse de sí misma, ya que hacía cualquier cosa por vengarse, ella finalmente aceptó que tenía miedo de hacer todo eso, pero le dice que si no lo hacía se seguiría culpando de que aquel policía se sacrificara por ella, en una curva en vez de frenar, Aoi aceleró y Rokudo estaba a punto de caerse, pero Jimeno aprovechó eso para ganar la apuesta, Aoi le cuenta a Jimeno que estuvo buscando a aquel policía para disculparse, pero como dejara de estar en moto le dijo que ella fuese en vez de él, sin embargo ella se negó a ir sola así que fueron juntos, señoras y señores preparen sus pañuelos. Personas de todas partes escucharon rumores de que Rokudo enamoraba a cualquier chica, por lo que unas chicas querían verlo en persona, pero se dieron cuenta de que las chicas malas eran las únicas que se enamoraban de él, por si se olvidaron de ella, Miso es la presidenta de la clase y una chica bastante amable, ella entró a esa preparatoria porque estaba cerca de su casa y se dio cuenta de que fue la peor equivocación de su vida, pero gracias a Rokudo se dio cuenta de que no todas eran malas personas, así que decidió seguir estudiando en esa preparatoria y seguirlo desde lejos, aunque con el tiempo pensó que Rokudo era como los delincuentes que tanto odiaba, todos comenzaron a ir a casa de Rokudo para pasar el tiempo con él, luego de unos minutos fue a comprar dulces para todos, y es cuando se dieron cuenta de que Rana sólo hablaba con Rokudo, así que se volvía incómodo cuando él no estaba, o sea nada por curiosidad le preguntó cuál era su comida favorita y cuál no le gustaba, todos se sorprendieron al ver que si le respondió, por lo que comenzaron a hacer más preguntas, poco después llega Rokudo y ellos le cuentan que estaban hablando con Rana, así que él también tuvo curiosidad sobre ella. Cuando todos se fueron, Rokudo le regaló un lazo a Rana para el pelo, y como ella se vio feliz supo que había hecho lo correcto, al día siguiente todos los estudiantes debían limpiar el salón, pero como todos se desnegaron, Rokudo y los demás tuvieron que hacerlo solos, y como él se dio cuenta de que osanada quería ser su amiga, hizo que limpiara con ella, aunque las dos no sabían lo que hacían, así que eran la peor pareja para hacerlo. Luego Rokudo, Kota y Masaron fueron a un restaurante para reunirse con los demás, ahí se encuentran con unos delincuentes, y la chica que estaba con ellos le contó que un chico le dio un lazo para el pelo, dijo que le pareció de mal gusto y esto comenzó a sentir mal a Rokudo, ya que se dio cuenta de que Rana nunca lo usó, las chicas iban de camino al restaurante, pero Tesuaki se dio cuenta de que Rana no llevaba ropa de calle, y le dijo que debía llevar algo diferente si quería impresionar a Rokudo, así que la llevaron de compra para que se pusiera algo que le hiciera verse linda, y viendo la oportunidad, osanada y jimeno le pidieron ayuda también. Aunque Tesuaki no era muy buena escogiendo ropa para alguien que no fuese ella misma, por fin ella le explicó que no usaba su lazo porque no podía verlo teniéndolo puesto, y pensaba que él estaba en cierta forma con ella cuando veía su lazo. Inuma le dice que los Onishima controlaban varios grupos en la ciudad, y al vencer a uno de sus jefes se hizo popular con los otros grupos. El jefe y el actual dueño de los Onishima es un chico llamado Doji, con el cual tarde o temprano Rokudo tendrá que pelear, años atrás los Onishima perdieron contra alguien bastante fuerte, y sorprendentemente se trataba de Rana, Rokudo y los demás estaban nerviosos esperando a los jefes de los Onishima, y poco después llega Tesuaki con la noticia de que estos ya estaban en la preparatoria. Doji le dice a Toho que no estaban buscando problemas, sino más bien querían limpiar su nombre como el grupo más odiado y temido de todo Japón, y que estaban ahí para aprender de Rokudo, aunque por algún motivo cuando le dio la mano a Rokudo no dejaba de ver a Rana. Por fin nos revelan que el plan de Doji era hacer que Rana se uniera a ellos, y es que Doji quería conocer a la que un día acabó con los antiguos jefes de Onishima, Masaru y Kota se dieron cuenta de que las chicas de los Onishima no se enamoraron de Rokudo, así que pensaron que su poder tenía fallas, pero cuando salían del baño su poder hace efecto en Rino. Rino no paraba de seguirlo y es cuando le cuenta que en realidad es una chica, y su hermana en realidad es un chico disfrazado, ya que en poca palabra eran trans, su poder hizo que Rino se enamorara de él, y gracias a eso le aconsejó cuidarse de Doji, ya que él tenía la habilidad de saber cuando alguien le mentía. Doji quería saber todo sobre Rana, por lo que comenzó a hablar con ella para sacarle todo, pero no pudo conseguir nada ya que era demasiado inexpresiva cuando no estaba Rokudo, y cuando llega Doji se dio cuenta de que él era una pieza importante para completar su plan, al darse cuenta de esto comenzaron a ir a la preparatoria normalmente para conseguir una oportunidad, incluso ayudaron al grupo de Osanada contra otra preparatoria, que por si no lo recuerdan, Osanada es la jefa de los delincuentes de la preparatoria de Rokudo, y gracias a eso fueron vistos como héroes. Pronto comenzará el festival escolar, aunque a los del salón de Rokudo no les importaba esto, Rana le preguntó a Rokudo que era lo que él quería, y le respondió con que quería algo más emocionante como una obra de teatro, así que Rana obligó a que todos eligieran esa idea. El hermano de Rai no es Kaseno, un chico que le gusta parecerse a una chica, y se dio cuenta de que Rai no comenzó a comportarse femenina por culpa de Rokudo, para confirmarlo fue directamente con él para preguntarle, pero le prometió a Rai no que no le contaría a nadie que sabía su secreto. Como él sabía que Kaseno es un chico le empujó en la zona del pecho, Kaseno le preguntó como podía tocarle el pecho a una chica, y como se dio cuenta de que la había cagado, no tuvo de otra que mentir diciendo que lo hizo porque quería hacerlo. Rokudo le preguntó a Rana que clase de historia quería para la obra, y como ella no sabía mucho de eso fue en la biblioteca, cuando se fue Yashi ya aprovechó para hablar con Rokudo, le cuenta que se unió a los Onishima para conocer chicos fuertes, y como le ganó a Aoi ella comenzó a verlo como alguien fuerte, aunque también era por culpa del efecto del poder de Rokudo. Su clase hará una obra de teatro sobre la historia de Momotaro, un cuento famoso en Japón donde una pareja de ancianos no podían tener hijos, pero ciertos días son bendecidos cuando un bebé nace de un durazno, le faltaban láminas de cartón para la obra, por lo que Rokudo se ofrece a buscar más, cuando se iba Inuma le advierte que tuviera cuidado con toparse con la preparatoria Harikura, para minutos después tener la mala suerte de encontrarse con ellos, aunque se trataba de una preparatoria femenina. Otohime la jefa de las delincuentes de esa preparatoria, y tenían el sobrenombre de Ryugu, aunque a diferencia de los demás delincuentes ellas no cometían delitos, todo gracias a que Otohime las hizo cambiar para bien, luego de eso llegara Anna, y nos enteramos de que ella fue parte de Ryugu, luego de que juntas pelearan contra otra pandilla, después de un tiempo tuvieron que pelear contra los Onishima, y como la única que pudo contra ellos fuera Anna sabían que no ganarían siempre, así que cambiaron de parecer y Rana terminó separándose de ellas, Rokudo las invitó al festival escolar y ellas aceptaron ir, aunque ellas no sabían que los jefes de los Onishima también estaban ahí, Rokudo y los demás estaban ensayando para la obra, pero el ambiente se vuelve pesado cuando Kohei le muestra una foto a Doji, por fin Doji muestra su verdadera cara al darse cuenta de que tenía la oportunidad para tener a Anna, al día siguiente Doji le dice a todos que habían atacado a un estudiante de la preparatoria, y poco después llegara Inno malherida diciendo que fue Ryugu, Rokudo no creyó lo que estaban diciendo y se negó a pelear contra Otohime, así que todos se pusieron en contra de él diciendo que era un traidor, Rokudo tenía la costumbre de esconderse en el baño, pero sabía que si no hacía nada las chicas de Ryugu estarían en peligro, cuando sale del baño Inuma le cuenta que Ryugu era una pandilla bastante peligrosa, pero Rokudo le contesta que habían cambiado bastante, así que Inuma le cree y se pone de su lado, nuevamente Doji muestra su cara manipulando a Rana, diciéndole que nadie se pondría en contra de Rokudo si acababa con Ryugu, y diciéndole que ella era el centro de todos los problemas que Rokudo tenía, acabando con que ayudaría a Rokudo si ella se unía a los Onishima. Si quieres ver la tercera y última parte debes apoyar este video con un me gusta, además suscríbete y activa la campanita para no perdértelo, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.